hola muchachas cómo están espero que estén muy bien por si no me conocen yo soy Marta Rojas y este es mi canal si les gusta mi canal por favor suscribanse muchachas y las que están suscritas muchas gracias y las que apenas se suscribieron muchachas bienvenidas bienvenidas a mi canal y espero y les les guste mi contenido ok ahora les traigo un look para San Valentín Valentine's Day para que ustedes se lo realicen o algo muchachas aquí les traigo este no sé si se aprecia el corazón hice como un corazoncito pero yo creo no sé si se aprecia bien y me encanta este maquillaje muy dramático aquí les voy a enseñar con que lo realicen aquí tengo las son tres paletas que usé muchachas sucesa de orgy esta de jeffree star soy esto use el blanco fue el único que usted nomás de esta paleta fue el blanco que aquí para dibujar el corazoncito ay no sé si se vea muchachas miren es como así y así ya que es el piquito ya nomás le puse clear rosita dorado y plateado muchachas y espero que sí se aprecie bueno pues aquí y luego de color pop se me anda cayendo es de color pop muchachas y aquí usé dos tonos si usé el no tres tonos usé el heyday este acá arribita lo agarre este abajito y luego este rosita este y después me lo difumina acá arriba y el tono este rosita y después me lo difumina acá arriba y el lo de acá agarre este este y este primero fue este este y lo le puse tantito de este es que me lo me puse un mantito muchachos y sí pues ok vamos a comenzar con este agua con muchachas bueno pues muchachos vamos a comenzar con este tono rosita está aquí que no lo vamos a aplicar todo acá arribita muchachos déjame hago mi pelito así y eso se pueden realizar para el 14 de febrero muchachas pero eso está muy dramático no sé si se aprecie bien el corazón creo que no pero si no me queda igual muchachos pues ni modo verdad pero voy a tratar de que quede que quede que quede igual y así no me lo estoy definiendo aquí y así muchachos Sports League y así muchachos cuénteme cómo se las hago y cómo se le han pasado qué han hecho se preguntan por mí y yo muy bien gracias a dios todo bien y hoy tuve tiempo de hacerles este vídeo para ustedes y ahora vamos a ir con este tono muchachas no tiene nombre es más lindito me lo voy a hablar tantito así la esquinita del ojo muchachos ahora vamos a agarrar este tono que está aquí es este cafecito y este que está aquí solo voy a revolver y lo voy a poner aquí en el puesto de la ceja muchachos esto se va quedando estoy difuminando poquito y poquito todavía no bueno pues vamos a comenzar voy a hacer el cut crease voy a hacer el corazoncito muchachos a ver si este lo me sale se puede no se puede no se no ok muchachos así va quedando los corazones así estoy agarrando blanco aquí del jeffree star y me lo estoy aplicando aquí abajito y así muchachos me lo estoy tupitando poco a poquito después de esto muchachos voy a ponerle estos glitters que tengo aquí el plateado, el dorado y el rosita ay disculpen mis uñas muchachos ya me los voy a hacer son estos colores ok bueno voy a ponerle ese brillito aquí este voy a poner este plateadito muchachos arreglita del ok disculpen si me pueden ver bien si miro para abajo es para que para que me caiga el brillito acá abajo muchachos poquito a poquito a poquito ok espero les guste espero les guste a mi me encantó mucho ok ahora voy a agarrar esta de color pop voy a poner voy a poner este el plateado el plateado el bronce y me lo voy a aplicar poco a poquito no se mira bien muchachos pero pues aquí estamos ok y luego le voy a poner el dorado ahora este que está aquí este se llama hello happy vamos a agarrar tantito y lo vamos a aplicar acá bajito de ese ok luego con la paleta de color pop sonic bloom vamos a agarrar este que se llama greenio o no se como se llama pero es algo así este vamos a agarrar tantito y nos lo voy a aplicar acá bajito el corazoncito así muchachos ok muchachos así va quedando muy fácil de hacer muchachos este es solamente es tener paciencia aquí así no se ve no se ve bien muchachos le está por la luz ok ahora ya le vamos a poner los grillitos muchachos aquí sigue el dorado ok aquí 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 vamos a agarrar este dorado vamos a picar poco a poquito muchachos así se ve bien lindo muchachos me encantó este look vamos a ir por el rosita que se va a poner más de pestañas que lo vamos a hacer en piquito porque el corazón viene aquí en piquito vamos a agarrar este rosita no lo vamos a poner con cuidado muchachos con cuidadito a toquecitos quiero que se concentre aquí el color rosita muchachos miren ok espero que no se haga muy largo este video muchachas bueno pues vamos a comenzar con los brillitos que ya acabando este muchachos este proceso ya lo demás es muy fácil ok ahorita vengo me voy a poner los brillitos y pestañas y abajo me voy a poner guindo igual que este y creo que va a ser el look final muchachos ok ahorita vengo y les enseño el look final ok muchachas este ha sido el look por hoy y así me quedo mi maquillaje es un look así para San Valentín creo que no se aprecia bien los corazones pero hoy más o menos hice el intento miren me encantó el maquillaje que muchachas y gracias por estar aquí viendo mi contenido y las que están suscriptas muchas gracias y las que apenas se suscribieron bienvenidas muchachas espero les guste mi contenido de maquillaje bueno pues y si me ayudan compartan este video porque si muchachas si batallé poquito para hacerme este el corazoncito pero pues no se mira también bien pero si ok las quiero mucho cuídense y espero compartan el video les guste mi contenido denle like ok bueno pues ahí nos miramos en el otro video y espero les guste y hagan este maquillaje muchachas bueno pues ahí nos miramos en otra vez muchachas cuídense bye 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 Gracias.